todo México festeja y es que por fin amigas y amigos se le puso un alto a Norma Piña y a los delincuentes del cártel de la toga y es que el día de hoy amigas y amigos cayó la primera y sí todo el pueblo de México está festejando y es que ya estuvo bueno de que una y otra vez nos quieran ver la cara de bobos quieran pasarse de rosca con el pueblo de México y hoy debe de pagar las consecuencias Norma Piña y sus secuaces que quieren seguir tiznando, lloriqueando para frenar a toda costa la reforma al poder judicial. Muchísimas gracias a todas y a todos los que ya están conectándose a este en vivo viernes ya a unas horas a a unas horas a una hora perdón hora y media de que inicie este sábado rico ya a finales ya estando muy próximos a terminar el mes de noviembre de octubre y arrancamos amigos con la información que está dando muchísimo de que hablar el día de hoy Claudia Sheinbaum sacó las garras se vio poderosa y denunció a la jueza Nancy Juárez esta jueza que quiere frenar la reforma al poder judicial que otorgó una suspensión definitiva en contra de la reforma al poder judicial y que se atrevió imagínense ustedes a darle veinticuatro horas a la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar la reforma judicial del diario oficial de la federación. Esta jueza se llama Nancy Juárez Salas que busca imponerse a Claudia Sheinbaum y al director del diario oficial de la federación Alejandro López para eliminar la nueva legislación en materia judicial la cual ya se encuentra en la constitución mexicana. ¿Hasta dónde van a llegar los jueces? Esa es la pregunta que todas y todos los mexicanos nos hacemos porque una y otra vez hacen el ridículo quieren violentar nuestra constitución y este es el ejemplo claro obviamente la doctora Claudia Sheinbaum no se dejó y dejó en total ridículo a estas mañosas. Veamos el video. Lo segundo, una juez le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez, el día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación, Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz ordena bajar la publicación del diario oficial de la federación de la reforma al poder judicial y ahí dice que si no se hace eso se dará vista al ministerio público y que el delito para la presidenta porque es una un amparo dentro de un juicio de amparo son nueve a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? Tres a nueve años de prisión. Entonces, en el primer caso es muy importante lo de García Luna porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. Y lo segundo, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del diario oficial de la federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el poder legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el diario oficial de la federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el consejo de la judicatura. Ya sabemos que el consejo de la judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que esté establecido en la propia constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esos dos temas. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, como pues le da un coscorrón, da un giro y le pone un alto a esta jueza que se siente más poderosa que treinta y seis millones de mexicanos. Esta misma jueza que se atrevió a votar a realizar esta esta suspensión definitiva en perjuicio de todas y todos los mexicanos, pues ya había sido denunciada por aparecer en manifestaciones en contra del presidente López Obrador. ¿Se acuerdan de ustedes cuando le aventaron al presidente una botella de agua ya en Veracruz? Pues ahí estaba esta jueza Nancy Salas, veamos el video. Y de hecho es esa señora que está aquí en pantalla de los lentes con el pelo rojo. Ella es la jueza Nancy Salas. ¡Dictador! ¡Dictador! ¿Cuánto dictador hay que el día de hoy se pueden proteger a sus anchas? Exactamente. Pero bueno, mientras más viva mi dictador, pues más se evidencia la ignorancia. ¡Si Juárez viviera con nosotros whatsoever! ¡Disfrutando lo botado! ¡Ja, ja, ja! ¡Disfrutando lo votado! que rico verlos así ladrar que rico disfrutando lo votado disfrutando lo votado eh, mirando si queramos nosotros que estuviera dictador, dictador dictador ahí está, amigas y amigos esta jueza, ustedes que opinan, porque esta suspensión que otorga, la verdad amigos, quienes son abogados, quienes han tenido la oportunidad de estudiar leyes no me dejarán mentir que esto es una aberración jurídica tanto que dicen respetar la constitución y la están violentando de una manera que asusta y llegaron a un límite tan fuerte estos mañosos que ya está entre ellos se están atacando este video que circula en redes sociales sucedió en Jalisco en tierra opositora donde han tenido el control de movimiento ciudadano y donde se han involucrado a personas que no tienen esa sensibilidad con el pueblo fíjense ustedes como los mismos trabajadores denuncian como se violentan sus derechos por parte de sus compañeros veamos el video que lamentable líder sindical que tengamos que llegar a esto a comprobar que la jueza no está pero que lamentable yo soy trabajadora estamos atendiendo los propios asuntos de nuestros compañeros y los médicos que hacemos esto es vocación son puros urgentes son puros asuntos urgentes nadie está atendiendo a nadie son asuntos urgentes de nuestros propios compañeros médicos de alcoholimetría estamos acabamos de pasar guardia mira ve el líder sindical o sea porque es lamentable que tengas esto es acoso esto esto es acoso vienen a hablar y vienen así con una horda de gritos yo soy sindicalizada o sea vienen con una horda de gritos y un gentío o sea ven me estoy temblando eso no es para hablar y para que dé la cara eso es para hacer un linchamiento y qué pena yo había apoyado a los trabajadores del poder judicial pero yo creo que esto lo voy a llevar a los noticieros qué pena que nosotros hagamos hagamos esto no la jueza no nos ha acosado no nos ha acosado yo soy trabajadora yo soy trabajadora y también hay mucha gente también hay mucha gente trabajadora que es floja y que es floja tú sabes hay trabajadores hay trabajadores esto es acoso señora esto es acoso qué lamentable lo voy a llevar al noticiero qué lamentable que la jueza solamente esté trabajando y los trabajadores hagan esto qué lamentable o sea trabajando asuntos urgentes por vocación y los trabajadores nosotros también nosotros yo estoy trabajando yo estoy trabajando estoy trabajando es lamentable es lamentable como ella misma lo dijo los mismos trabajadores el acoso que están viviendo por hacer su trabajo porque hay gente que no entiende piña manda sus porros en Jalisco a frenar a trabajadores del poder judicial que quieren regresar a brindar justicia al pueblo terrible saber en las manos que de quienes estamos y es que si han sido capaces de todo hasta han querido que el INE frene el trabajo que venía realizando rumbo a la elección de los jueces se generó incertidumbre si estaban violentando la ley si no lo estaban haciendo y la presidenta Claudia Sheinbaum rompió el silencio y hablar respecto y por supuesto que el INE Guadalupe Tadell y compañeros van a contar con el apoyo al 100% para que sigan con su trabajo veamos el video gracias buenos días presidente Arturo Pabón del Chapucero y Efecto Colateral bueno sobre esto esta cuestión de el INE al parecer ya algunos consejeros pues van a detener ahorita la organización que estaba en curso para las elecciones al parecer por las amenazas que tienen de los amparos y que posiblemente los pudieran meter a la cárcel ¿qué opinión tiene usted de esto? ¿cómo? sí hay consejeros del INE que han detenido ahorita el proceso para la organización de las elecciones del Poder Judicial de los jueces ministros sin embargo pues parece que es por las amenazas que tienen de ser llevados a prisión por no detener ese proceso pues no tendrían por qué es una decisión del pueblo de México que se mostró en la resultado de la elección y que a su vez pues es una reforma constitucional que con los propios artículos de la constitución está ya en publicada en el diario oficial de la federación y es la nueva constitución entonces las y los consejeros pues deben seguir lo que establece la constitución no hay ningún amparo ya lo dijo el propio Diego Valadez que pueda evitar que se lleve a a buen término la elección gracias en segundo termino ahí está amigas y amigos la doctora Claudia Sheinbaum fue muy pero muy clara porque si se generó esta incertidumbre de que si deben o no de frenar los trabajos los consejeros electorales por eso es tan importante este respaldo que dio la presidenta y quien está muy encabronado es Ciro Gómez Leiva por esta reforma judicial y fíjense ustedes lo que dijo en su programa despotricando con todo en contra de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum así está concluyendo ya la mañanera por cierto nada más una aclaración sobre porque estoy recibiendo llamadas de personas que nos siguen y nos han seguido por años que están cuestionando lo que le dije a Lili Tellez hace unos momentos yo le dije a Lili cuando dijo Lili Tellez que el poder judicial estaba ya de rodillas ante el gobierno yo le dije todavía no y me dijo pero es que el cambio que se hizo la reforma el poder judicial en la ley sí y yo le digo primero vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa y cómo aterriza todo eso se lo digo como periodista como periodista creo que tú tampoco creemos en los hechos predeterminados en que ya se sabe exactamente lo que va a pasar luego nos llevamos unas sorpresas y dos no se olvide una cosa y aquí es donde viene la crítica porque me critican personas me dicen entonces tú dijiste que si se gana una elección se puede hacer lo que se quiera yo no dije eso yo lo que dije es uno la reforma al poder judicial nunca se habría alcanzado si la oposición todos en la oposición incluido desde luego Movimiento Ciudadano hubieran tenido un mejor desempeño en las elecciones no se olvide en el lloriqueo que a la reforma al poder judicial se llega antes que cualquier otra cosa por la derrota del 2 de junio si el 2 de junio no se hubiera perdido por esos márgenes no habría reforma al poder judicial y estaríamos hablando de otras cosas entonces muy yo digo es cómodo acusar al de enfrente sin revisar lo que pasó y la oposición perdió perdió el 2 de junio que los programas sociales que lo que ustedes quieran si dos terceras partes de los votos que luego vino la sobrerepresentación si pero no la votó el INE el INE no se toca y luego no la ratificó el tribunal electoral y no estoy tan de acuerdo al 100 con Arturo Saldívar con el Pirmenio Ibarra cuando dicen que fue un tema casi de plebiscito en la campaña de Claudia Shema o en el de la reforma al poder judicial se preguntaba quiero una reforma contra los jueces corruptos y la gente levantaba la mano pero tampoco fue un tema que estuviera escondido el 5 de febrero el presidente López Obrador difundió el proyecto de reforma que se votó hace dos semanas hace dos tres semanas no hay engaño y no se olvide que lo que venga en el poder judicial y en otras áreas tiene varios puntos de partida uno de ellos fundamental fue la derrota de la oposición fue el mal trabajo de la oposición el mal resultado de la oposición el 2 de junio Manuel que no se olvide eso que no se olvide puede a lo mejor algunos inquietarse por la manera en la que lo dices pero no hay más que razón en eso si la mayor cantidad de votos están en la oposición y la oposición trae un proyecto y ese proyecto para ellos es prioritario y así comillas se impone una reforma al poder judicial pues así se han sido las cosas me parece que no no es distinto más bien aquí habrá que preguntar y por qué Claudia Sheinbaum tuvo el 59% de los votos por qué Morena y Aliados tuvieron el 55% claro por qué pues ahí está amigas y amigos lo que dijo Ciro Gómez Leiva y ahora escuchemos a Hamlet Almaguer quien despotricó en contra de esta jueza Nancy Salas que ojo la misma eh presidenta y también la consejera jurídica ya dieron a conocer van en su contra escuchemos al al exdiputado a Hamlet Almaguer es la reforma al poder judicial es una reforma a la constitución política de nuestro país Hamlet Almaguer abogado constitucionalista consejero nacional de Morena gracias por acompañarnos te pregunto al no acatar esta orden de una jueza en Veracruz está en riesgo el estado de derecho en nuestro país como constitucionalista te lo pregunto eres reconocido como un gran abogado Hamlet buenas tardes un gusto saludarte y a toda la audiencia de fórmula en realidad el atentado al estado de derecho proviene de la propia jueza de distrito porque en franca violación al artículo que mencionaba 61 fracción primera de la ley de amparo pues admite la a la suspensión la emite después de haber admitido esta demanda de amparo y entonces ahí hay una violación directa pero además está otro artículo de la propia ley de amparo ya este relativo a los alcances de las suspensiones que pueden emitir los jueces y está en el artículo 148 en el párrafo tercero que dice tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales y cuando está diciendo que se elimine una publicación del diario oficial de la federación pues está haciendo esto está privando de efectos generales a una norma ahora la constitución no puede ser inconstitucional la constitución en la carta magnas se surtieron todos los requisitos establecidos en su propio contenido las etapas en la cámara de diputados el senado de la república las legislaturas de los estados ello en su conjunto conforme al artículo 135 es el poder constituyente me preguntas qué va a pasar con esta juzgadora bueno pues yo celebro que la presidenta constitucional la doctora Claudia Shimon Pardo haya anunciado junto a la consejera jurídica que se va a presentar una queja en el consejo de la judicatura el consejo de la judicatura federal pues debería de suspender a esta juzgadora porque está actuando fuera del marco legal de atribuciones fuera del marco constitucional y el atentado a la carta magna proviene de ella sobre los alcances de esta suspensión yo te diría cuando está amenazando con darle vista a la fiscalía general de la de la república también está alterando el orden constitucional y cuando llegue este eventual documento a la fiscalía pues será la propia fiscalía la que tenga que revisar si tiene algún sustento a la petición del juez y no será la primera vez que la fiscalía no les concede lo que están solicitando en caso de que se los concediera Hamlet que pues no tiene elementos jurídicos como señalas habría una ruptura del orden constitucional de habría desequilibrio entre los tres poderes bueno la ruptura ya está frente a este atentado de la propia jueza de distrito quiero decir que es un proceso pues muy largo la fiscalía tendría que analizar en primer término si hay por lo menos indicios para entonces iniciar el procedimiento que la jueza de distrito le requiera y después de ello bueno pues tendría que notificar al congreso y a la propia titular del ejecutivo y es un proceso largo pero no tengo la menor duda que la fiscalía no va a admitir esta interrupción del orden constitucional y si el consejo de la judicatura federal actúa con seriedad pues debería de suspender de inmediato esta juzgadora claro sobre la reforma al poder judicial hay que distinguir entre el procedimiento mismo de la reforma y la reforma o adición en sí Hamlet bueno hay elementos mínimos que deben de existir en cualquier discusión y ahí quiero aclarar lo vimos en la comisión de puntos constitucionales y lo vimos en el pleno la oposición pudo presentar todas las reservas que quiso fue un tema ampliamente debatido a nivel nacional aun cuando por ejemplo después de aprobada en el senado ya se habían reunido los 17 votos de las legislaturas locales todavía el senado de la república dio varios días para que los congresos locales se pronunciaran pues no pueden decir que no conocían el contenido de la reforma y si la corte es consistente con sus criterios pues entonces no va a haber ningún problema ahora no hay no hay mecanismos para poder combatir una reforma constitucional y podemos explicar uno por uno en el caso del amparo está el artículo 61 fracción primera que dice que no es procedente en el caso de la controversia constitucional pues este mecanismo se utiliza cuando hay una invasión de competencias entre las autoridades la reforma no toca las autoridades locales ir a márgenes pero no invade sus competencias es decir cada constituyente local tiene que hacer su propia reforma judicial local en la acción de inconstitucionalidad Hamlet nos cae la pausa regreso contigo después de ella muchísimas gracias volvemos estamos en fórmula tarde con 24 minutos gracias por continuar con nosotros aquí en fórmula noticias bueno rápidamente le resumo el día de ayer la jueza 19º distrito en veracruz nancy juárez salas ordenó escuche usted a la presidenta de méxico y al director del diario oficial de la federación eliminar la publicación de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre la presidenta pues dijo el día de hoy la doctora claudia shemón que no lo va a bajar y que incluso se va a presentar una denuncia en contra de la jueza nancy juárez salas en el consejo de la judicatura el artículo 61 en el capítulo séptimo de la ley de amparo habla sobre la improcedencia del amparo y el juicio de amparo de acuerdo a la ley es improcedente contradicciones o reformas a la constitución política de los estados unidos mexicanos hamlet almaguer abogado constitucionalista consejero nacional de moreno gracias por acompañarnos y por aguantarnos el corte me estás diciendo que es improcedente esta orden de la juez y que la constitución no puede ser anticonstitucional hamlet es correcto juan ese es un principio básico de derecho constitucional como sabemos que es norma constitucional porque pasó por el proceso establecido en el artículo 135 que es cámara de diputados senado de la república por dos tercios y la mitad más una de las legislaturas locales fue una reforma que se discutió ampliamente desde febrero que el presidente de la república presentó esta iniciativa hasta que fue aprobada finalmente por las legislaturas hace algunas semanas y te decía que tampoco es procedente la controversia constitucional que la oposición no tiene ni siquiera los números para poder presentar el documento de acción de inconstitucionalidad porque eso te exige un tercio de la cámara o del senado de la república y como bien mencionas el artículo 61 fracción primera de la ley de amparo es muy claro de tal forma que no existe en el sistema jurídico mexicano esa posibilidad de impugnar una reforma constitucional no se atenta contra el estado de derecho al no atender esta orden de una jueza en la que como abogado constitucionalista me señalas que carece de cualquier elemento jurídico constitucional legal haberla emitido no se está atentando contra el estado de derecho se atentaría contra el estado de derecho el bajar del diario oficial de la federación esta reforma Hamlet es correcto y hoy la presidenta constitucional la doctora Sheinbaum mencionaba a ver el presidente López Obrador ordenó esta publicación porque recibió ese mandato del congreso y es este proceso que te comento el que está establecido en el artículo 135 constitucional y voy un poco más a fondo mira cuando cuando el congreso aprueba una ley secundaria hay una etapa en donde el ejecutivo en este caso la presidenta o en el anterior sexenio el presidente López Obrador podría vetar esa norma y la propia constitución establece que la forma de superar ese veto es cuando el congreso vuelve a discutir el asunto y lo aprueba ahora por dos tercios a los legisladores perdón si te entiendo Hamlet para redondear esta idea si quienes no están de acuerdo en esta reforma y la quieren controvertir o la quieren revertir pues la única manera bajo el estado de derecho que nos rige a los mexicanos sería pues ir a las próximas elecciones y sacar más votos por lo que me estás diciendo ¿es correcto? es correcto y además cierro la idea con esto en el caso de la reforma constitucional como ya traía los dos tercios el ejecutivo no podía vetarla y eso significa que el presidente tendría que ordenar su publicación y que los integrantes de su gabinete incluyendo al director del diario oficial de la federación no pueden decidir si publicarla o no es su obligación es un mandato de tal forma que no tienen pues ahí está amigas y amigos lo que dijo Hamlet Almaguer y esto lo único que nos muestra son las patadas de ahogado la desesperación en la que está cayendo Norma Piña pero al final ustedes que opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez sino